Siempre camino flexin' por la street Aunque la mirada estén en mí Y ella me lo mueve con swing Paravisa, swing el autotón Siempre camino flexin' por la street Aunque todas la mirada estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus tweets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin' What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la aurícula Tengo el lápiz en la mano...